Me gustaría que todo el mundo comprendiera que la moción de censura en Linares se paraliza de una forma pues digamos muy polémica, se paraliza desde un punto de vista administrativo por unas dudas que el Ayuntamiento de Linares no sabemos muy bien en base a qué actúa de una forma digamos preventiva y se allana a las pretensiones de una parte sin contar con la corporación por supuesto, esto lo hace el alcalde y algún funcionario que también tendrá que responder por supuesto de lo que están haciendo y pues eso provoca que se paralice cautelarmente por una cuestión administrativa en el juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Jaén. Bien, una vez que esas cuestiones administrativas son resueltas nos encontramos con que hay unos intereses, se han generado unos intereses muy importantes, son intereses económicos fundamentalmente en que este alcalde se mantenga en el cargo, o sea se tiene que mantener a toda costa como ellos bien porque al final lo que uno lleva dentro al final acaba saliendo de una manera o de otra y ellos incluso lo han verbalizado, han llegado a verbalizar que la moción de censura había que pararla, pues fuera como fuera. Y en ese fuera como fuera, que somos muchos los damnificados de ese fuera como fuera, pues incluso han hecho uso de la vía penal, han denunciado haciendo uso de forma torticera de informaciones del ayuntamiento. El alcalde de Linares actual en colaboración con los que tiene como servidores que son algunos concejales de Ciudadanos y algunos del Partido Popular, no todos, eso es la gente que le apoya para que ustedes sepan, de 25 concejales pues contará con 4 o 5 apoyos. Son apoyos además que le apoyan por una cuestión de dinero porque no tienen otra cosa a la que dedicarse en Linares y en su vida pues tienen que estar a lo que les mande para mantenerse, para comer vaya, para que todo el mundo no entienda, tienen que comer de esto y por tanto pues tienen que hacer lo que les mande mientras dure, claro. Ellos han hecho ahí una apuesta arriesgada. Y eso ha provocado una nueva paralización porque al final el juzgado de lo contencioso dice, bueno, esto está resuelto, pero es que hay una causa penal que han abierto también y no sabemos muy bien cómo incide y en ese no sabemos con intervención, como digo, del propio ayuntamiento como administración adhiriéndose, allanándose, participando de una postura particular, de unos intereses particulares de una parte que además es minoritaria en el ayuntamiento, ya les digo que infinitamente minoritaria, pues al final como le interesa también a algunos funcionarios que esta moción no salga, también hablaremos de los motivos cuando toque, pues nos encontramos con que esa vía penal se abren unas diligencias previas y se vuelve a paralizar la moción. de censura. Pero es más aún, es que están desde el ayuntamiento como institución trabando cualquier información, por ejemplo, el juzgado ha abierto diligencias contra 15 concejales por esa denuncia ante la fiscalía que el señor Caro y sus atláteres, sus esbirros, sus servidores firman y se ha abierto diligencias contra 15 personas, contra 15 concejales, además de las denuncias que algunos ya llevamos, todas por supuesto infundadas y que se deben únicamente a que desde diciembre del año 21, pues creemos que hay que darle un giro al ayuntamiento porque desde que nosotros salimos en enero de 21 del equipo de gobierno, Linares está paralizado, no hay ni un proyecto en marcha y lo que nosotros pusimos en marcha lo tienen paralizado, lo gestionan mal, no han sacado oferta de empleo público, no han sacado presupuesto, no han sacado... Entonces, pues creemos que hay que darle un giro a esto. Y como ellos no pueden permitirse salir del gobierno por lo que están tramando, por su tráfico de influencias, por su tráfico de favores, por sus negocietes, por todo ello, no pueden salir del poder. Porque saben que si salen del poder se les cae el castillo, nada más y nada menos que esto. Y van a hacer lo que tienen que hacer, como si me tienen que fusilar en la plaza del pueblo. Que lo tienen, tienen que hacer todo lo que esté en su mano para mantenerse en el poder. Y nos van a llevar por delante a quien nos tenga que llevar. Y los que hoy están de su lado, si mañana les tienen que pegar una puñalada, se la van a pegar. A la vista está de lo que estamos viendo en la política. A la vista está el último pleo. Por todo eso, pues bueno, como ya hemos dicho, y mis compañeros, los que llevan ese trámite en particular, pues ya les informarán. Nosotros vamos a tomar acciones legales, por supuesto, contra todas las personas que están fomentando ese dilatar en el tiempo. El Ayuntamiento de Linaria y funcionarios, que el juzgado les pide un acta para, simplemente el juzgado dice, bueno, el acta del pleno, a ver si es verdad que lo que dicen PP, Ciudadanos, los otros tal, es verdad que han delinquido. Y no les mandan el acta. ¿Por qué? Para seguirse, porque les dicen, no lo mandéis, para seguir manteniéndonos nosotros. Y están participando de ese juego funcionarios públicos, con plaza en propiedad, que deberían ser independientes, que si una autoridad judicial les pide un acta, al día siguiente se la tienen que mandar. Porque están obstruyendo la justicia. Son delitos muy graves para un funcionario público. económico. También quiero comentarles, porque en fin uno escucha también cosas que nosotros vamos contra los funcionarios. No mire usted. Nosotros, en Silu Linares, por nuestra trayectoria, por los valores que nosotros representamos, probablemente seamos el partido que más defiende la independencia de la función pública y que más apoyamos los funcionarios, que mejor los comprendemos. Pero nosotros defendemos funcionarios, no mercenarios. Mercenarios no. Los que están a sueldo y están ganando mucho dinero a costa de hacer el juego a los negociantes del alcalde, nosotros no. Todo lo contrario. Vamos a por ello. Entonces, que lo tenga todo el mundo muy claro, por lo que se va a acontecer ya, de aquí a muy poquitos días. Por otra parte, nos encontramos con un alcalde, pues como saben, totalmente desacreditado. El retraso en la gestión de esta moción de censura también ha valido para que la gente vea que, bueno, la parálisis que había antes continúa. Quiero decir, que por la moción de censura pensábamos, bueno, a lo mejor, jolín, se ponen un poco las pilas e intentan y no es así. No solo desacreditado, sino que lo vemos desequilibrado. Es decir, una persona que denuncia y que promueve la denuncia a 15 concejales de la corporación, ¿cómo negocia con ellos unos presupuestos? Que no lo está negociando. Pero ¿cómo dice que fomenta el diálogo? ¿Usted se cree que se puede fomentar el diálogo metiendo a 15 concejales en un pleito? ¿Eso entra en la cabeza de alguna persona? Hay que estar muy mal de la cabeza. Hay que tener algún problema. Ya no son solo tener carencias, no sé cómo decirlo, carencias de gestión, carencias académicas, carencias de valores. Es tener unas carencias del propio raciocinio. ¿Cómo usted pretende negociar unos presupuestos metiendo a 15 concejales en el juzgado? Enfrentándose a 17 concejales de la corporación de 25. ¿Pero eso entra en cabeza de alguien? ¿Cómo? No se entiende. Por no hablar, que bueno, el desmoronamiento del ayuntamiento es total. Ya digo que allí va a pedir información y los funcionarios están temblando. Yo no sé con qué les ha amenazado. Están los amenazados y los que están pillando pastas. Entonces, entre los dos, pues aquello es un sin Dios, está absolutamente desmoronado como administración, no se mueve ni un papel y aquí le da igual a todo el mundo. Nada más que mentira, vende humo, que ahora comentaremos algo también de las ventas de humo. Y no entendemos qué es lo que... ¿A qué está aquí esperando? Que este señor se tiene que ir. ¿Cuál es el sentido democrático que tiene al pleno, que te elige, que empezaste con 15 apoyos y ahora mismo tienes, pues ya os digo, cuatro o cinco personas y porque las tiene a sueldo? Que el resto no te quiere, que te vayas, cojas la puerta y te vayas y no pasa nada. Los alcaldes se quitan y se ponen y los cargos, salvo que tengan algún motivo gordo, como creemos que hay, para no poder seguir. Por otro lado, también queremos poner, bueno, poner el acento en cuál es la posición del Partido Popular. Nosotros hemos sido muy respetuosos siempre con el Partido Popular. Hemos tramitado nuestras negociaciones con ellos, pues de una forma, pues hemos sido dialogantes, hemos sido... Pero Juli, nos encontramos con que resulta que el Partido Popular es parte en meter a los 15 concejales... Y es que Ciudadanos es parte en meter a los 15 concejales, entre ellos dos de Ciudadanos. ¿Se dan ustedes cuenta que ya no va de partido, sino de intereses de personas? Y nosotros queremos saber cuál es la postura del Partido Popular. Porque si la renovación del Partido Popular es denunciar a los concejales de la corporación, si la renovación esa del Partido Popular de Linares es meternos en la fiscalía y en el juzgado, en diligencias previas. Si eso es lo que prometía Eri Domínguez con la renovación del Partido Popular, pues que Baje Dios y lo vea. Si el Partido Popular es la foto de los hijos de casados que vimos el otro día, ¿eso es la propuesta del Partido Popular para Linares? ¿Van a hablar de los proyectos que se han hinchado a vender para Linares y que no hay nada hecho? Playa de Villa, Ramal, lo otro, lo otro. ¿Dónde están los 6 millones para Santana? Los de las empresas esas que iban a venir. ¿Se va a pronunciar el Partido Popular respecto a la denuncia contra 15 concejales del Ayuntamiento de Linares o va a seguir por detrás? ¿Tiene un concejal firmando papeles? ¿Tiene conocimiento el Partido Popular de Andalucía de lo que se están dedicando aquí por mantener esa corrupción que existe ahora mismo? ¿Es una corrupción institucionalizada ya? Me parece bastante grave. Empuerta además unas elecciones. No sé si es que quieren, están esperando a que pasen las elecciones para decir algo. No vaya a ser que les incomode. Porque al final esto va todo lo mismo. Por nuestra parte, pues nos estamos cansando. Nos estamos cansando de esta situación porque al final es muy malo para la ciudad. Y además de las noticias que habrá en breve, paralelamente a eso, nosotros estamos intentando sacar unos presupuestos adelante. Nosotros creemos que unos presupuestos alternativos es posible. Creemos que no solo es posible, sino que hay una mayoría en el Pleno, pues que lo podemos sacar adelante. Y en ese sentido, pues a pesar de que no se nos contesta ninguna de nuestras propuestas por parte del equipo de gobierno, sí se nos contesta por el resto del partido de la oposición. Por tanto, creemos que están los mimbres para que podamos hacer unos presupuestos alternativos, que podamos presentar unos presupuestos que respondan a las necesidades de la ciudad. Que esto no se trata de verdad que… También para que la gente lo sepa, que nosotros no estamos hablando, no vamos a poner satélites en órbita, no estamos haciendo cohetes espaciales, es preparar unos presupuestos. Todos los años se preparan presupuestos en todos los municipios, los 97 municipios de la provincia de Jaén, de verdad. Esto no es la NASA. Tenemos que estar tranquilos. Se preparan unos presupuestos, se elevan al Pleno, se aprueban y se gestionan. ¿Vale? Entonces, quiero decir que también cuando uno escucha hablar, bueno, los pies en la tierra, vamos a preparar unos presupuestos que respondan a las necesidades que tiene la ciudad y a otro tema, porque hay muchos temas pendientes para la ciudad. En ello, pues nosotros hemos pedido en diversas comisiones, especialmente en las dos comisiones que ha habido, que teniendo en cuenta la situación en la que estamos, no oferta de empleo público, sin presupuesto, sin liquidación de cuentas, incumplimiento ante el Ministerio de Hacienda, paralización de grandes proyectos, más paro, más despoblación. Pues, en fin, que hay que abordar esto, ¿no? Que los presupuestos deberían responder a eso. Entonces, lo que propone el alcalde, pues al final es un poco una especie como de prórroga de lo que hay. De hecho, las áreas que nosotros llevábamos antes fusilan el trabajo de CILU, es decir, que copian el trabajo, pero se le ha olvidado una cosa importante, que es que había una pandemia y una guerra después de que CILU preparara esos presupuestos en el año 20. Entonces, pues hombre, hay que cambiarlo, hay que cambiar cosas hasta de lo nuestro, hay que cambiar cosas. Hay que trabajar un poquito y hay que tener un poquito de iniciativa. Entonces, pues nosotros vamos a pedir, como ahora va a comentar mi compañera Miriam, una serie de modificaciones de partidas. Nosotros también creemos que es importante, pues, actuar en temas de función pública y hay que reforzar. Teníamos, bueno, una serie de puestos que creemos que hay que dotar, que aquí, por ejemplo, vicesecretario, viceinterventor, técnico de administración general, arquitectos, el jefe de bomberos, son puestos que creemos que son muy importantes que se doten, están sin dotar en el actual presupuesto. Creemos también que hay que revisar las bases de ejecución. Nadie comprendería que, bueno, que se gobierne desde una junta de gobierno que no representa a la mayoría de los linarenses, ¿no? Como se viene gobernando desde enero del 21. Nos parece bastante autocrático. Entonces, al final esto es una lucha entre lo que creemos que algo consensuado y democrático frente a una autocracia, una especie como de mini dictadura ignorante que tenemos que intentar, pues, acotar lo máximo hasta que sea desalojado de la alcaldía. Y en ese sentido también, pues, bueno, importante lo que nosotros ya hemos anunciado. Creemos que hay que hacer uso del remanente de tesorería. La falta de gestión pública genera unos remanentes de tesorería muy importantes porque no se ejecuta, no se ejecuta el gasto que se prevé. Entonces, desde nuestro punto de vista, se debe de utilizar para grandes inversiones. ¿Qué son para nosotros grandes inversiones? Pues, cosas que nosotros empezamos a hacer cuando estábamos en el gobierno y que estos señores han paralizado, pues, o porque no saben, o porque no les interesa, o porque no entra dentro de sus intereses personales tales. Entonces, algunas, por dar unas pinceladas, para nosotros es muy importante poner en marcha el cinturón noroeste, una gran avenida que une la cabria, pues, con la calle Cáceres, suba hasta arriba, hasta la carretera. Esto estaba planificado de corporaciones anteriores. Creemos que es muy importante que se retome. Está en el planeamiento y creemos que hay que dotar, hacer una buena dotación económica para que se pueda empezar, pues, con todos los trámites que eso conlleva. Creemos también que hay que actuar y priorizar las inversiones en el arroyo. Es decir, esa avenida del pisar. Todo esto son también cuestiones que siempre ha habido acuerdo en la corporación. Entonces, que no nos estamos inventando nada, que son cosas que el ayuntamiento siempre ha determinado como importantes. Estas señoras lo han paralizado tú. Pues, nosotros creemos que todo eso se debe actuar ahí. También se paralizó el plan palacio, todo lo que es la renovación del anexo al palacio consistorial. Si pasan ustedes a la planta, que nosotros lo fuimos preparando, se ha quedado muy bien, pero que como esa planta hay que hacer otras dos más. Y la más importante es la de abajo, que es donde va toda la atención a la ciudadanía. También por la ciudadanía y, sinceramente, también por los trabajadores. Porque si ustedes van a la DOAC, están trabajando como en cubículos. Entonces, creemos que la imagen que hay que dar del ayuntamiento no es de unos trabajadores que trabajan como si fuera un locutorio, sino que, bueno, por dar una atención de un nivel de una ciudad mayor de 50.000 habitantes. Entonces, también por los trabajadores. Intentar esas actuaciones. Creemos que es posible llegar a acuerdos. Estamos negociando, ya que no nos convocan comisiones, pues estamos negociando con todos los partidos de la oposición, intentándolo al menos. Y creemos que estamos en situación de poder aprobar unos presupuestos alternativos. Conocemos las propuestas también que nos han trasladado tanto PSOE como Izquierda Unida. No vemos, en principio, que haya nada que impacte de forma contraria con nuestro programa electoral. Por lo que entiendo que, digo, pues más pronto que tarde, pues se podrá llegar a un acuerdo y que haya una mayoría en el Pleno que vote esos presupuestos alternativos a la propuesta del alcalde, que nos hace, además, que la propuesta, imagínense ustedes, tras dos años sin propuesta de presupuesto, que sea el día 29 de abril, cuando se nos manda por primera vez una propuesta completa, quiero decir. Es casquiano. Nosotros, desde la parte más propositiva, ¿no?, de lo que viene siendo el borrador de presupuestos, bueno, queremos hacer varias apreciaciones. La primera de ellas es que nosotros vemos positivamente, como ya se dijo en la primera comisión de Hacienda, vemos positivamente que las partidas de emergencia, bomberos y cultura y patrimonio histórico hayan sido aumentadas. La verdad, porque son áreas que si necesitaban cierta mayor dotación, tanto para mantenimiento del parque o, por supuesto, para poder llevar a cabo actuaciones dentro del patrimonio minero, porque directamente es que no existía partida relacionada con este área en concreto, con el patrimonio minero, con el patrimonio histórico. Entonces, vemos muy positivamente que se haya escuchado tanto a la oposición como a la concejala, en este caso, de ese área, así como a los técnicos que trabajan en ese área, que han tenido muchas dificultades en estos años para poder realizar ciertas actuaciones porque no había disposición económica. Entonces, nosotros vemos muy positivo eso. Respecto a otras áreas, pues, como ya dijimos, no vemos nada positivo que el área de servicios sociales tenga casi una reducción de 60.000 euros, que curiosamente ni siquiera ha sido… O sea, imaginamos que será por algún tipo de personal que ya no esté, que se haya jubilado, que está dentro de esa dotación y que ni siquiera se está viendo revertida en esa área. Si se hace una reducción de casi 60.000 euros en un área, se podría haber reinvertido en ese propio área, no llevárnoslo al área de desarrollo económico para hacer, pues, bueno, nuestras cositas que nos gustan a nosotros. Entonces, por esa parte vemos de lo que nos han presentado, eso es lo que vemos tanto positivo como negativamente. Y luego, aparte de nosotros, pues, vamos a presentar unas enmiendas tanto de ampliación, reducción o eliminación y de nueva creación. Dentro de las partidas de ampliación, pues, bueno, nosotros sí que curiosamente también creemos que la de desarrollo económico, por ejemplo, pues sí se podría aumentar un poquito más de cara a poder realizar formaciones que favorezcan la inclusión en el mercado laboral tan debilitado en Linares para sectores tanto juveniles como de mayores de 45 años, puesto que para mayores de 45 años no se está haciendo por parte del Ayuntamiento de Linares ninguna actuación en formación para, pues, eso, insertarse o reinsertarse al mercado laboral. Creemos que sería muy importante ampliar esta partida. Luego, respecto al servicio de control animal, pues, nosotros creemos que esta partida igualmente se puede ampliar. Tenemos conocimiento desde el propio área que la partida de 30.000 euros es insuficiente para poder llevar a cabo todas las actuaciones que conllevan este contrato. Nosotros propondríamos aumentarlo hasta 45.000 euros. Para casi todas las ampliaciones que nosotros vamos a hacer es basándonos tanto en los decretos de alcaldía o de los decretos de las concejalías o en los acuerdos de juntas de gobierno local en los que se están acordando a aumentar, a hacer modificaciones de crédito. Vamos a ser reales, vamos a ver qué partidas realmente estamos haciendo modificaciones de crédito porque están infradotadas y vamos a dotarlas con un mayor presupuesto. Pues, una de ellas sería, por ejemplo, el servicio de control animal, el servicio de controladores de servicios sociales. Esta partida actualmente tiene 51.000 euros y todos los meses se está teniendo que llevar a juntas de gobierno local para aumentar este crédito, puesto que es insuficiente. Nosotros haríamos una propuesta de 64.000 euros, como ya dijimos también en la comisión. El plan de comunicación de cástulo, pues, vemos que podría aumentarse un poco más, porque cada vez no se nos puede escapar. Hace un mes fueron las fiestas ibero-romanas de cástulo, hemos visto esa gran repercusión que ha tenido. Después de dos años sin tener unas fiestas potentes, creemos que se podría seguir fomentando la visita a Linares con un plan de comunicación mucho más potente a lo que es fuera de nuestro entorno. La gestión de escuelas infantiles, por ejemplo, pues, bueno, nos sorprende que se hizo una propuesta, que esto también es otra de las cosas, ¿no?, que se han paralizado. Ya que hablábamos de cosas que se han paralizado, pues, por ejemplo, el contrato de escuelas infantiles sigue paralizado porque no pueden llegar a un acuerdo con el resto de la oposición porque son capaces de dialogar, no pueden dialogar. Entonces, vemos que la gestión de escuelas infantiles sigue con 825.000 euros cuando la propuesta de contratación para este curso actual sería de 1.022.000 euros y para el siguiente es de 1.028.000 euros. Entonces, nosotros, si vemos que será necesario tanto este año como el siguiente, si seguimos en esta situación, igual seguir haciendo modificaciones de crédito, quitándolas de otros sitios, que no sabemos de dónde lo estamos quitando, porque tampoco nos podemos enterar. Entonces, pues, vamos a hacer una buena gestión. Vamos a planificar que sea 1.023.000 euros. Si sabemos cuánto nos va a costar el contrato, vamos a hacerlo bien. Luego, el plan de pavimentación, pues, está presupuestado en 150.000 euros. Cuando empezamos a quitar IVA, tal, no sé qué, en el último decreto de alcaldía, que ya se ha aprobado la dotación que hay realmente para ese plan de pavimentación, son 88.000 euros. Con 88.000 euros, ¿qué calles estamos asfaltando? ¿Qué trocitos de calles? Ni siquiera calles enteras. Estaremos asfaltando calles muy pequeñitas, pero calles grandes ninguna. Entonces, nosotros proponemos mínimo ampliar esa partida hasta unos 300.000 euros, que ello nos permitiría realizar unas mejoras en otras calles o ver también si de ese remanente de tesorería con lo que se llama una inversión financieramente sostenible, pues, podemos hacer realmente un plan de pavimentación potente en el que se siga aumentando esta cuantía, ver realmente un inventario de calles que necesitan ser asfaltadas, pero bien asfaltadas, no un parcheo, no algo más de firme y que realmente, pues, tengamos una ciudad en condiciones. Hay entradas a Linares que es que da absoluta vergüenza. Entonces, no sé qué pretendemos. Estamos mejorando cierta imagen poniendo unas letras con luces cuando el coche se nos está cayendo gravilla a nosotros, al que va en otro vehículo, las ruedas se nos están pinchando. En fin, hay que ser mucho más serios con esto. Luego, por otra parte, pues, de los que he hablado, también estaríamos hablando del mantenimiento de centros docentes, que nos gustaría que también se ampliase la dotación y el mantenimiento de los edificios y servicios sociales. Porque aunque hay una partida en el área de infraestructura de mantenimiento de edificios, el área de servicios sociales también tiene la suya propia, puesto que desde infraestructura se hace el mantenimiento de otro tipo de edificios. Y esta dotación, pues, permite una más rápida, una agilidad. Y vemos que una partida de 4.000 euros es insuficiente con la cantidad de centros que tiene servicios sociales. Respecto a enmiendas de eliminación y reducción, nosotros no estamos a favor de eliminar ninguna. No hemos visto ninguna partida que sea sangrante de decir que esta hay que eliminarla. Pero sí creemos que hay algunas que se pueden reducir. Entre ellas, pues, vemos que el plan de comunicación institucional quizás está más dotado de lo que creemos convendría. Y que, a lo mejor, pues, esto se podría hacer también hacer de otro modo, crear un contrato o varios contratos, no que actualmente todo está teniendo que ir a Junta de Gobierno local a levantar los reparos suspensivos y que realmente, pues, bueno, sepamos qué es lo que se va a hacer dentro de ese plan de comunicación. Y luego, por ejemplo, el alumbrado de Navidad y Feria. Nosotros ya hace unos meses, no recuerdo si fue noviembre u octubre, ya hablamos de este tema. Ya nos parecía que la dotación de esa partida se estaba aumentando demasiado en comparación con partidas que ni siquiera se están viendo aumentadas. Y vemos, sorprendentemente, que es que ni siquiera mantienen la cantidad de 227.000 euros que ha sido el alumbrado del año pasado. Es que lo subimos a 312.000 euros, con la situación que tiene Linares. Que es que seguimos siendo la ciudad con más paro de España. Y nosotros vamos a poner luces de Navidad y de Feria de 312.000 euros. Y no tenemos dinero para faltas calles. Para faltas calles, 88.000 euros. Para poner lucecitas, 312.000 euros. Y, bueno, como enmienda de creación, sí es importante que el programa de captura, estilización y suelta, por fin, tenga partida económica. Porque es que este programa no se está podiendo llevar a cabo porque no hay dinero. No hay partida específica para hacer este programa, que está regulado en una ordenanza municipal. Claro, en contrapartida, ¿por qué no ponemos una partida para esto? Porque hay, pues bueno, asociaciones y particulares que se dedican a este tema. Entonces, como hay asociaciones que se dedican a este tema, nosotros creemos que la Asociación de Felinos en Apuro debería tener una partida propia y crear una subvención para esta asociación, ya que se está haciendo cargo de cosas que debería estar haciéndose cargo el Ayuntamiento de Linares. Luego creemos que debemos crear un plan estratégico de diversidad para Linares y dotarlo con cuantía económica para empezar su desarrollo, su estudio, el marco de los puntos que debemos abordar. Creemos que esta partida se puede dotar con unos 18.000 euros para empezar a realizar ese estudio. Luego también creemos que se deberían crear algunas partidas en relación a Náquer, porque esta parte de Linares no tiene dotación económica propia, está alejada de lo que es el núcleo de Linares y realmente pues hay una serie de deficiencias que estos vecinos y estas vecinas están sufriendo. Entonces, vemos muy importante que se dote específicamente a Náquer, tanto para señalización vial como para pavimentación. Y luego dentro de otra serie de cosas, pues vemos que deberíamos renovar vehículos de policía local o al menos comprar alguna dotación más, puesto que tenemos más policías que a lo mejor pues no pueden patrullar tanto porque no hay vehículo. Y luego también creemos que podríamos crear una nueva partida de este equilibrio infantil por una dotación de alrededor de 50.000 euros con la idea de que sería una ayuda directa a todas las familias que tengan menores en edad de escolarización infantil para poder pues ayudarle un poquito si no cubre totalmente lo que es los gastos de material escolar y libros que por lo menos les ayude porque sí que es verdad que la educación infantil aún no es obligatoria, por lo tanto no entra dentro de la gratuidad de los libros que son primaria y secundaria, pero sí que es verdad que es una época de mucho gasto para las familias y creemos que podría ser pues bueno una ayuda que con una cantidad muy bajita podríamos estar ayudando a esas familias que o tienen dificultades o que bueno no tienen dificultad, tanta dificultad, pero sí fomentaríamos pues eso, que además se matriculasen a los niños en educación infantil que muchas veces al no ser obligatoria no se matriculan y luego llegan a la primaria pues con unos conocimientos mucho más bajos que si lo hubiésemos matriculado desde el principio y nosotros creemos que esto también fomentaría el que las familias se animen también a matricular a su hijo en educación infantil. Estas son nosotros las propuestas que hemos realizado y con esto pues creo que terminamos el capítulo de presupuestos en esta rueda de prensa y que esperamos pues bueno que dentro de lo que cabe aunque el señor alcalde de Linares ya ha indicado varias veces que no tiene nada que hablar con nosotros nosotros sí queremos hablar con él, queremos debatir estos presupuestos, queremos dialogar con él y tanto con el equipo de gobierno de estos presupuestos porque nosotros no estamos por este partido sino estamos por la ciudadanía de Linares, tanto los que nos han votado como los que no y creemos que somos parte de ese ayuntamiento que debe debatir estos presupuestos.